Hola estudiantes, bienvenidos al canal, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a ver a la división exacta y la división inexacta, así que sin más, comencemos con el video. División exacta y división inexacta. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos súper interesantes acerca de la división, pero ahora vamos a ver estas clasificaciones de la división, que sería la división exacta y la inexacta. Comencemos con la división exacta, esta hace referencia a las divisiones que ya vimos en los videos pasados, cuando existe un número entero que multiplicado por el divisor da el dividendo, ejemplos de estos serían 25 entre 5, tenemos que encontrar un número múltiplo de 5 que nos dé 25, es decir, un número que multiplicado por 5 nos dé 25 y este número sí existe y es un número entero, ¿cuál es este? Pues 5, porque 5 por 5 nos da 25, quedando 25 entre 5 como 5, siendo entonces una división exacta. Veamos otro ejemplo, 120 entre 8, nuevamente tenemos que buscar un múltiplo de 8 que nos dé 120 o lo que es lo mismo multiplicar por 8 un número y que nos dé el dividendo que es 120 y este número sí existe siendo un número entero y es 15, porque 15 por 8 nos da 120, entonces 15 sería nuestro resultado de esta división exacta, como verán 5 y 15 son números enteros, entonces pertenecen a la división exacta, pero puede pasar que no exista un número entero que al multiplicarlo por nuestro divisor nos dé el dividendo y a esto se le conoce como división inexacta, cuando no existe ningún número entero que multiplicado por el divisor da el dividendo. Ejemplos de este podría ser 43 entre 5, siguiendo lo que hemos visto en los vídeos pasados tenemos que encontrar un número que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo y no existe un número entero que multiplicado por 5 nos dé 45, encontramos que lo más cercano podría ser 8 por 5, porque 8 por 5 es equivalente a 40, no es equivalente a 43 pero se acerca muchísimo, pero de igual manera si multiplicamos 9 por 5 esto va a ser 45, no nos da el resultado que queremos pero se acerca muchísimo y a esto se le conoce como división inexacta por defecto y por exceso, justo lo que veremos en el vídeo siguiente de la lista de reproducción, pero entonces no existe un número entero que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo. Otro ejemplo de división inexacta es 67 entre 9, nuevamente no existe un número que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo, al no existir este número entonces tenemos una división inexacta y aquí se da pie a otra parte de la división que es la división con un cociente no entero, es decir un cociente real y con un residuo, pero eso lo veremos en los siguientes vídeos. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo les veo en un siguiente vídeo, bye! ¡Gracias!